Bueno, efectivamente siempre estamos conociendo iniciativas de carácter patrimonial para rescatar la memoria de los barrios de San Antonio. Y tenemos el caso de Cerro Arena que precisamente está en un taller de relatos biográficos. Estamos con su representante Clara Ríos para poder ir conociendo justamente estos antecedentes. ¿Qué tal? Gracias por conversar con nosotros y nos gustaría que nos contara un poco cómo nace esta iniciativa de poder justamente rescatar esta memoria de Cerro Arena. La inquietud la plantearon a través de los funcionarios del Departamento de Cultura y llegaron a nuestro sector. Con la finalidad de poder juntar a los adultos mayores y poder ellos que relataran cómo fue su vivencia de infancia. Nosotros nos organizamos, nos juntamos como directiva las tres entidades que conforman el Cerro Arena, lo que es el Club Deportivo Carlos Conde, la Junta de Vecinos y la comparsa en la cual presido. Y hicimos el catrastro de nuestra gente adulto mayor y se invitó a estos cinco talleres que finalizaron ya. Bueno, y en este aspecto, ¿qué se rescata de lo conversado en estos cinco talleres? ¿Y cuál es como el lineamiento común de lo que se ha planteado? Bueno, la finalidad en el cual nosotros pudimos detectar fue el recordar, el recordar cómo empezó. Ahora está muy avanzado en cuanto a infraestructura, pero los momentos lindos que pasaron, la mayoría en la parte de infancia, disfrutando de las áreas que en ese tiempo no eran hayas verdes, sino que simplemente era pura arena. Entonces, eso fue lo más lindo que pudieron ellos recobrar. ¿Y qué es lo más antiguo que han podido llegar a ustedes dentro de la historia? O sea, dentro de lo que es que nuestro cerro, por ende, era pura arena. Eran dunas. Entonces, tenían muchos espacios para poder disfrutar ellos. Jugar a la pelota, juntarse, que ahora eso muy poco se ve. ¿Hay instituciones que nacieron también al alero de este cerro como club deportivo, juntas de vecinos, o algunas otras entidades? Nosotros, por lo menos, acá el más antiguo es el Club Deportivo Carlos Conde, junta de vecinos, y por último nosotros que, como ya nos adjudicamos con el decreto alcaldicio en el año 2008, pero nuestra entidad más o menos se emite del año 35. O sea, más o menos desde por ahí, y antes incluso se podría decir que ya tenía existencia y habitantes, digamos, en lugar. Claro que sí. Nosotros podemos considerar que del año 35 hacia atrás ya existía nuestro sector. Porque, por lo menos en cuanto a nuestra organización, las primeras salidas las hicieron en el año 35. Entonces, ya estaba conformado el lugar como tal. Bueno, ¿qué se pretende hacer con todo este trabajo que ustedes están recopilando de historia? La finalidad de este taller es poder recobrar todos los antecedentes de nuestro nacimiento y poder, en algún momento, poder instaurarlos en algún libro y que tengan un precedente en nuestras próximas generaciones de cómo se creó el Cerro Arena. Ya. ¿Y este momento cómo considera usted que fue la participación de las vecinas, de los vecinos? Bueno, fue muy bonita. Llegó gente que realmente no pensábamos que iba a llegar. Hubo una motivación por parte de ellos muy linda. De hecho, su interés fue que ojalá pudiera postergarse después, a futuro, este taller. O bien, por lo menos, ellos poder juntarse una vez al mes para poder seguir recordando cómo fue su juventud en el sector. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros. Y estaremos atentos a cómo sigue la recopilación de la información. Por supuesto, ahí estaremos en contacto. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, así hemos conversado con Clara Ríos. Efectivamente, ellos han estado realizando este taller de investigación patrimonial del Cerro Arena. Efectivamente, cómo partió, cómo se pobló y cómo se ha ido evolucionando hasta nuestros días, que forma parte también de este rescate patrimonial que se hace por los distintos barrios de San Antonio que hemos conocido hoy día en particular.